¿Qué es el bienestar animal? Cuando hablamos de bienestar animal, hablamos de distintos dominios, entre los que se encuentran salud, comportamiento, estado mental y también ambiente. El ambiente es en el que menos podemos trabajar y sin embargo es uno de los más importantes teniendo en cuenta las condiciones climáticas. Ahora que se acerca el verano y sabemos que este verano va a ser bastante más duro que otros, tenemos un factor externo sobre el animal que nos va a influir directamente sobre el bienestar de él. Esto es generándonos un distrés. El distrés es un estrés que no lo puede manejar el animal, un estrés para el cual no está adaptado. Entonces al llegar a este cuadro afecta directamente su salud, su comportamiento y lógicamente altera la calidad del producto final. También así la cantidad, ya sea carne o leche. En lo que respecta a animales de tambo, lo que hay que tener en cuenta es que los bovinos de leche son mucho más sensibles al calor. Cualquier estrés que no pueda manejar al animal va a afectar directamente su calidad de leche, su cantidad de leche, pero también la calidad de leche porque aumenta el número de células somáticas que termina siendo incongruente con lo que buscamos en el producto final. Podemos utilizar el enfriamiento de los animales a través de lluvias o aspersores, pero siempre teniendo en cuenta que la cantidad de agua no sea demasiado fina, porque si es demasiado fina, el agua no penetra a la piel, se queda sobre el pelaje y al evaporarse con el calor termina generándole más daño al animal. Siempre que se lo moje tiene que ser una gota de agua lo suficientemente fuerte como para que atraviese el pelaje y se llegue al cuero y pueda generarle un buen esfriamiento. Es muy positivo regar el ambiente, regar el piso, la tierra o a veces el mismo piso de la sala de ordeñe para generarle más frescor al animal, pero con cuidado de no generar barro porque el barro también termina siendo un factor estresante para el bovino. Con respecto a la alimentación, tratar de que sea lo más posible con hierbas, con fibras y que se maneje más que nada en pastura. Dejarlos concentrados un poco de lado, salvo que sea necesario darle algún suplemento. En este caso siempre conviene tener pasturas diferidas, poder agregarle rollo, poder agregarle heno, fardos de alfalfa. Siempre es bueno, como buenas prácticas generales, mantener que los horarios de ordeñe siempre sean alejados de las horas del mediodía sobre todo.